En 1910, la comunidad siria organizó un acto en homenaje al centenario de la Revolución de 1810. Dicho acto consistió en el tallado de una gran placa de marco llamada la Placa del Centenario. En esos tiempos, Siria y el Líbano no existían como naciones independientes. Estaban bajo el imperio de Sultán, Agurván II, es decir, bajo el imperio otomano. Precisamente en esos comienzos del siglo, exigieron desde los lincónicos más hipnósticos del Medio Oriente, sirianos, sirios y valleses buscando nuevos horizontes, escapando de los gobiernos de aquellos tiempos. Fueron colonias importantes ubicadas en el norte de Argentina, para menos apreciadas en la provincia de Córdoba. Allí un grupo de prominentes árabes es que pensaron en homenajear al gobierno argentino. Don Moisés, así que es un destacado empresario, Sirio, fue quien tuvo la brillante idea de convocar al expulsor Sirio, Don Jorge Batista, para revisar la placa de marco en homenaje al gobierno argentino. Para ello tuvo toda la colaboración de los árboles en aquel tiempo. Cada uno colocó un poco de su dinero en la compra de los materiales para dar vida a una obra fábula. Don Jorge Batista, propietario del siglo Batista Armado, una destacada carretería y cerrajería de la época, bajó su perciada dos meses antes del 24 de mayo del 1910. En el máximo silencio, inició un trabajo que constituyó en tallar un marco, elaborar dibujos únicos que hasta hoy no han tenido interpretación conocidas. Tallar la turba, el símbolo del culto de la época, que puede verse en el centro de la placa, como agitaria de las lágrimas que la rodean y forman parte del símbolo otomano. Hay en la actualidad otro tipo de turba, que están en el museo de Saucati Turquía, reconocidas como joyas de la cultura otomana. Cruzando las barreras de los países, el juzón le dio un sello que hasta hoy es un signo. El jugo de Córdoba, el inicio con las articulaciones de oro, abondado luego con la urella del marco, tallado junto a piedras de oro. En la nave central, una placa de bronce con la frase, primer centenal de la República Argentina, 1810-1910. Recuerdo de la colonia Siria de Córdoba, en español y en árabe, firmado como autor de la obra En el Dado Derecho, en español y en árabe. Esta placa fue entregada a una gran procesión, que se realizó el 24 de mayo de 1910, con toda la comunidad de inmigrantes de la época. El lugar de salida fue la sede de unión y de evolencia, porque la sociedad sirio-ribanesa no tenía edificios en esos tiempos. En un carajo, que adornado por vidros y flores, esta gran placa de marco fue conducida por toda la comunidad de inmigrantes, junto a las banderas de Siria, Italia, Francia, Grecia, Rusia, Francia, Alemania y los trajes típicos de la época. Llegó a las 13.30 horas al edificio de la Casa de Gobierno, Cito, en Taja Universitario 55, donde funcionaba el club El Patal, en casa de Presidente Cualquierda. Allí fue conducido por el doctor Reviso, secretario del entonces gobernador, doctor C.I. Darzón, quien indicó, esta placa estará en el mejor lugar de la Casa de Gobierno. Posteriormente, la recibida fueron arsacados todos invitados, saliendo luego a la calle para festejar la hogar de Pilar, junto a un grupo de hombres que conripen al aire y pararon en dirección para Oriente como un símbolo del país que muchos no volvieron a ver. Fueron tantos al aire que emocionaron a los concurrentes, soltando sus sombreros al aire como una señal de juntos. El tiempo pasó, 1910, 30, hasta que llegamos al 2010, en que la placa se halla en el mismo lugar, esperando su recuperación y consideración nacional. Es considerada la única placa en América de estas características. Está en su proceso ser reconocida a nivel mundial como joya arquitectónica. Constituye un tesoro para los inmigrantes siendo la ciudad de Altagracia la cuna de festividades por lo que su historia y recuperación es una gran indicación con una justa causa para todos los inmigrantes que han logrado formar sus raíces en la República Argentina. Yo, como parte de Altagracia, de esta ciudad a donde se reúnen a los inmigrantes que representan a los que vinieron de todo el mundo, me siento muy emocionada por esto. No solamente por el trabajo que se realizó, que quien lo realizó es pariente en el D, sino que representa en cuanto a la parte concreta del material, es decir, el amor real del material, sino que representa en sí. Piensen que esto se hizo en agradecimiento al país, a nuestro país, por las leyes que permitían la llegada de las inmigrantes a nuestro país, de todas partes del mundo, que muchos de ellos venían de situaciones muy difíciles y que acá encontraron su lugar en el mundo. Yo les agradezco profundamente el nombre de la comunidad de Altagracia y realmente se me emociona esto por lo que representa para nosotros. Gracias, gracias. Gracias.